En un forcejeo por no dejarse robar a una persona resultó herida con un arma de fuego en el barrio El Palmar. Las autoridades buscan a los responsables de este hecho. Los ciudadanos que se movilizan en una motocicleta, un hombre y una mujer, intimidan o presionan a una persona que deambula por el sector de Lagos del Palmar. Ellos lo que pretenden es intimidarlo y hacerlo llegar hacia el sector interno del sector de Lagos del Palmar. Este al negarse prácticamente los delincuentes que se movilizan en moto lo intimidan con arma de fuego y hacen unos disparos prácticamente al piso, donde uno de los impactos prácticamente lo impacta en una de las piernas. Esta persona fue trasladada a un centro hospitalario, en este momento le están prestando los primeros auxilios y tenemos un despliegue operacional para dar la captura a estas dos personas. Las autoridades entregaron detalles de los sujetos que realizaron este hecho delictivo que por poco cobra la vida de una persona. Estamos recopilando la información, ya tenemos unos retratos hablados, estamos recopilando los videos y los elementos materiales probatorios para verificar qué sucedió antes, durante y después de este caso para posteriormente en coordinación con la Fiscalía General de la Nación emanar y sacar las órdenes de captura de acuerdo a la investigación. La Policía Nacional sigue trabajando para dar con la captura de estas dos personas que realizaron este hurto en la Comuna 4 de la ciudad.